Hola canal youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí tengo otro desembolsing muy muy interesante que les va a gustar mucho mucho mucho, estoy muy seguro de eso básicamente es para que ustedes sepan de lo que se viene en el canal, en el pasado he hecho o ensamblado drones desde cero que a veces llamamos drones caseros porque lo armamos en nuestra casa, obviamente con las cosas que encontramos en nuestra casa no vamos a poder armar un drone pero esto ya no va a ser un drone sino que va a ser algo que les gusta a mucha más gente y es un car la idea es enseñarles a ustedes a ensamblar un carro a control remoto teniendo obviamente las partes este ensamblaje pues obviamente como se compra todo por aparte pues vale muchísimo más todo lo que está aquí me costó más o menos 150 dólares si quisiéramos comprar el carro ya listo para jugar con él vale mucho más barato creo que vale como 80 dólares con su control remoto y todo pero la idea de armar nuestro carro es que vamos a aprender muchísimo más si algo se daña pues lo podemos arreglar nosotros mismos si queremos actualizar el carro pues lo podemos actualizar ya que sabemos cómo se arma conocemos todas las partes y lo podemos mejorar y actualizar nosotros mismos así que vamos a pasar al desembolsing de las partes para hacer un carro nosotros mismos o un carro casero como quieran lo pueden llamar pero esa es la idea entonces de esta podemos ir a dañar la bolsa o el contenido que está adentro básicamente entonces esto viene en dos partes básicamente una caja y una bolsa mucho cuidado mucho cuidado de no ir a botar una parte entonces básicamente esto vale un poquito más más o menos 150 dólares como les dije todo lo que está aquí porque además de comprar el carro desbaratado compré las partes para actualizar el carro original como pueden ver aquí tengo unas partes que son de metal de aluminio para actualizar las partes aquí viene el carro original el carro original vale como 80 dólares por ejemplo este sistema de suspensión el original creo que es de pasta y esta actualización de aluminio pues es mucho mejor sigamos mirando que hay más dentro de la bolsa vamos a mirar que hay primero dentro de este empaque y dentro de este empaque están las partes que pedí que básicamente son para actualizar el carro la versión original como ya les mostré el sistema de amortiguación en aluminio otros piñones en aluminio también generalmente vienen creo que de pasta la versión original del carro tenemos unos servos este es el sistema de recepción del control remoto muy importante todo está por aparte unos servos adicionales creo que son necesarios otras partes del carro actualización básicamente en aluminio porque las originales vienen si no suman en pasta y esto que está aquí es de otro carrito control remoto que tengo que se me dañó y es para arreglarlo y aquí adentro no tengo ni idea de lo que viene vamos a destaparlo aquí rápidamente a ver qué es ah esto es más interesante no tiene nada que ver con el carro pero es básicamente como un pad para cuando vamos a desbaratar de pronto algo esto si no estoy mal es magnético como pueden ver los tornillos los podemos poner en diferentes partes para que los tornillos no se nos pierdan si no estoy mal esto es como magnético y es para ayudarnos como organizar cuando estamos desbaratando algo y poner los tornillos aquí como este pad es magnético pues no vamos a botar los tornillos muy interesante abajo en la descripción dejo los enlaces de todas estas cosas miremos a ver qué más viene aquí raíz de estar miremos a ver qué es esto esto básicamente es el ESC del carro los ESC de los carros control remoto son un poco más grandes ya que jalan mucho más corriente así que tenemos la conexión a la batería tenemos este no sé para qué es el botón o switch de encendido conector del servo imagino yo no sé realmente para qué es pero luego lo vamos a descubrir y el conector hacia el motor los motores de los carros a control remoto son también más grandes y más potentes así que aquí está esto es básicamente un combo o kit del motor para nuestro carro a control remoto y el ESC o electronic speed controller este es un ESC de 35 amperios así que este es el combo o sea la parte electrónica básicamente de nuestro carro a control remoto aquí también está otra parte electrónica que ya les mostré que es el receptor del control remoto y obviamente tenemos el control remoto que es este que vamos a utilizar para este carro entonces pongamos todas estas partes a un lado y miremos lo que está en la caja dentro de la caja va a estar como tal el carro entonces vamos a abrirlo por encima listo lo bueno es de que estoy viendo un manual eso es muy muy útil ya que esta va a ser también mi primera vez que ensamblo por mí mismo un carro control remoto siempre los he comprado ya hechos ya hechos listos para correr pero realmente me he dado cuenta con los drones que cuando los armamos nosotros mismos vamos a aprender muchísimo más así que aquí tenemos el manual para ensamblar este carro que se ve aquí este va a ser básicamente el que vamos a ensamblar viene aquí con unas herramientas que luego miraremos para qué son es un manual que se ve un poco como completo bien completo muy muy interesante eso y tenemos las llantas muy importante obviamente las llantas viendo aquí ustedes el tamaño de las llantas se pueden dar una idea de cuál va a ser el tamaño del carro que vamos a ensamblar las llantas están muy muy bonitas ahí están tres llantas si falta una llanta vamos a ver dónde está y ya encontré la otra llanta y viene con una llanta de repuesto me imagino yo que en los carros se les pinchan las llantas y necesitan llantas de repuesto un dato muy importante y se le agradece a los chinos y aquí tenemos como tal el carro vamos a sacarlo de aquí ahorita lo saco pero sigamos mirando qué más viene dentro de la caja así que estas como las luces de encima y estas son unas cosas que no sé para qué son pero luego le haremos para qué es vamos a sacar el carro de aquí el carro no viene con su sistema de control remoto no viene con el receptor ni con el motor así que vamos a tener que desbaratarlo para poder ingresar las partes viene sin las llantas puestas y habría que mirar a ver cómo podemos quitar la parte superior imagino yo que hay que desbaratar algunas partes para poder acceder esto muy seguramente viene sin el motor ya que por eso había que comprarlo por aparte y van a ver muchas cosas que vamos a actualizar como el sistema de resorte o amortiguación que ya va a ser uno nuevo de aluminio y otras partes también que se van a reforzar creo que son algunas de estas varillas que están por acá a los lados y muy seguramente que vamos a aprender mucho cuando le quitemos la parte de encima y cuando le estemos instalando el motor ya que hay que instalar el motor el SC del motor y también ponerle el receptor de radio control que tampoco veo que lo traiga por dentro no lo traen así que van a haber partes que vamos a tener que desensamblar y vamos a aprender bastante muy seguramente obviamente nos va a aportar un poco de conocimiento eso fue todo por este video muchas gracias por ver el video no olviden suscribirse a mi canal dale manito arriba compartirlo en sus redes sociales like, like, like y si lo comparten es un facebook pues eso me ayuda más así que haré lo posible por desbaratar al máximo este carro para que todos aprendamos un poco más sobre este tema increíble que es el de los carros a control remoto hasta la próxima de los carros y